La Paz Como que mirá si me quedó Hola soy Felipe y en el Trick Tip esta semana le vamos a enseñar a hacer Nocompi Front 680 a pedido de Mr. Anderson Ya La posición de los pies el de adelante no importa mucho porque lo importante solamente es sacarlo y el de atrás lo importante es que esté la mitad del pie, la mitad de adelante dentro de la tabla Ya, va a ser Nocompi Front 680 lo más importante es no popiarlo ¿Por qué? porque cuando lo popiáis perdí el control de la tabla, lo que hay que hacer es tocar el pop por el piso y arrastrar el pie en forma de 180 y eso te va a hacer que la tabla te siga el movimiento y que lo podáis controlar mejor, no hay que popiarlo hay que arrastrarlo, ya Lo más importante para un buen Nocompi Front 680 es hacer todo en un solo movimiento al bajar el pie y popiarlo tiene que ser al mismo tiempo no hay que bajar el pie y después de un segundo popiarlo porque ya eso no sería Nocompi sería cualquier otra cosa Así no se hace Así sí se hace Ya, entonces la cosa es practicar no más y que se te haga natural el movimiento para que después cuando vayas andando podés cambiarte a fake y como si nada ya 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 manejando bien el Nocompi Front 6 podía hacer más variaciones y ya está y ya está y ya está y este fue el trick tip de la semana espero que les haya gustado y les haya servido para meter este truco comenten aquí abajo que otros te busquen en aprender y nos vemos la próxima semana Chau 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 Chau